Amigos, antes de iniciar el video les recuerdo que en Twitch tenemos pases de batalla por puntos del canal. Solamente hay que completar la cantidad de puntos y canjearlos por el pase de batalla, por juegos de Steam, tarjetas de regalo o incluso el Minecraft original. Así que nada, les dejo el canal de Twitch y vamos con el video. Amigos, si quieren aprender a jugar como los mejores en Valorant, League of Legends o en CSGO, te presento esta página llamada wombo.gg. Aquí podrás conocer a jugadores profesionales que te van a dar clases en vivo para que aprendas a cómo jugar. De hecho, tenemos aquí a Lucas Rojo. Creo que ya varios conocen a este jugador, estaba leyendo su descripción y me llamó bastante la atención. También te voy a dejar este código que ves en pantalla para que obtengas el 50% de descuento en estas clases con profesionales en wombo.gg. Amigos, esta es información rápida que acaba de salir el día de hoy durante la conferencia de Xbox. Xbox anunció que en su servicio de Game Pass se va a incluir que puedas desbloquear todos los agentes de Valorant, todas las leyendas de League of Legends, así como de Wild Rift y de otros juegos más de Riot Games. Lo que a nosotros nos interesa más que nada es la parte de Valorant, todos los agentes desbloqueados y cuentas con Game Pass. Quizá a muchos no les interesará, pero a otros, como ya tenemos Game Pass, pues nos viene de maravilla. Ya que al menos yo, como creador de contenido, cada que sale un nuevo agente tengo que comprarlo. Porque jugar la cantidad de horas que te pide para poder desbloquearlo en el nivel 5 es bastante y como contenido lo necesito ya. Como yo ya cuento con Game Pass, que es este servicio que siempre les estoy recomendando en directo por la cantidad de juegos que pueden jugar, la cantidad de títulos, las exclusivas y los juegos nuevos que están saliendo cada año y que ya los puedes jugar. Me viene excelente que aparte de todo esto, van a dar a los agentes gratis de Valorant. Porque ya no voy a tener que gastar más dinero, más Valorant Points en desbloquear agentes cuando salgan por contenido. Ya los voy a tener desbloqueados, así que esto es una joya. Y ni se diga League of Legends, yo no juego League of Legends, no tengo nada desbloqueado, ya lo tengo todo desbloqueado. Me ahorraría horas de juego en League of Legends y me ahorraría mucho dinero en Valorant, así que está excelente. Amigos, y rápidamente les recuerdo que tenemos ya el martes sorteo de dos pases de batalla, solamente comentando esta imagen que te voy a dejar enlace en la descripción. Y aparte de esto, ojo, que se menciona que va a haber más recompensas con Game Pass. Así que no les sorprenda que más adelante tengamos recompensas exclusivas por Game Pass en Valorant. Al rato y hasta nos anuncian un pase de batalla gratuito si tienes Game Pass, ojo con eso. Así que amigos, este servicio Game Pass yo siempre se los he recomendado. Vale totalmente la pena la cantidad de títulos, los juegos nuevos que van saliendo ya los puedes jugar. Está excelente este servicio y agregándole esta información de los juegos de Riot Games, pues queda aún mejor. Amigos, ahora sí, eso sería toda la información por el video de hoy. Espero les haya gustado, les haya interesado. Vayan por Game Pass que vale totalmente la pena. Y vamos a jugar Valorant.